Señores, activos, llegó el viernes ya y la Fórmula Radio está ready para compartir con ustedes, como siempre, muchas informaciones, entretenimiento, cositas que pasan, Richard, te siento contento, ¿eh? ¡Ay, sí! Aquí estamos, Richard, Richard. Hola, hola, espero que estén bien. Tenemos muchísimos ánimos porque estamos terminando ya una semana bastante intensa, una semana con eventos especiales durante todo el weekend, así que gracias por estar en sintonía. Hoy de 2 a 4 de la tarde a través de Talk Latina para todo Santo Domingo y también para algunas partes Verrapa, zona este y también para el Gran Cibao. Así que gracias, Richard Hernández de este lado, acompañado de dos damas de la comunicación, dos de mis amigas del medio, Juan Dalizoriano y Kenny Valdés. Buenas tardes, estamos aquí súper activos en la 101.7 Talk Latina, la Fórmula Radio, dos horas de noticias del arte y del entretenimiento. Está chulo iniciar así, todos juntos. Raylin, te vi correr, te vi correr, venías rápido. Muchacha, la calle está... María Boni, Angie Contreras, el fantasma de Geraldo, Dariana, están todos activos. Gracias por tanto cariño, Richard, te amé ayer. Enfogarate, necesitamos más de ti en todo el día. Sí, sí, Richard, te viste bien ahí. Eso me di... Si yo lo escuché dame un momentico, tú sabes, yo estaba ahí, pero me encantó la interacción de Richard con la pasante. Ay, gracias. Así es, muy bueno, muy bueno. Hace falta ese punto de vista diferente de Richard ahí. Totalmente, sí, totalmente, pero sería agotar a Richard. Sí, y es para que vean que uno se adapta a los escenarios. Y a los equipos. Y a los equipos, claro. No me sentía muy cómodo, tengo que admitirlo, se me notaba mucho en el cara. Se notaba, sí. Pero uno es profesional. Es que por eso tú te distingues de los demás. Sí, sí, uno es profesional. Gracias. Señores, yo soy Kenny Valdés, así que yo saludando ahí rápidamente, porque tenemos un chat muy activo y valoramos el cariño de todos los que están ahí en el chat. Miriam Núñez, gracias Miriam por estar. María Monique dice, sinceramente, eres tan educado y educas. Gracias, María. Dice ella, así que para que tú veas, cariño, nos están saludando entre ellos, así que gracias a todos. Muchos temas el día de hoy. Wanderly, no sé si tú tienes... La libreta de los apuntes, todo se quedó donde... Jenny se siente sin ropa hoy. Se siente desnuda, sin mi libreta, que se me quedó... La lista negra. Sí, se me quedó allá donde el Whitney, pero... Ay, ¿no hay secretos ahí en esta libreta? Sí, hay cosas nuevas. Ay, miren, que no lean esa libreta. Yo ya lo vengo a buscar. ¿Te viste? No, es que no pude. Atención, abran la libreta. Es que no pude. No, no, no. Es que no pude porque estoy con... Acuérdense que estaba en un trabajo esta mañana y de verdad que no pude. Ay, yo quiero leer esa libreta. Los secretos. Señores, tú sabes que yo... El diario negro. Ustedes se quedan aquí y yo me voy a pasar a buscar mi libreta y sigo para mi casa porque tengo que tomar carretero ahorita, pero bueno. ¿Tiene una clave la libreta? No. No, porque es mi libreta. Abrirla. Es que... Así, abrirla. La libreta que tuve todos los días aquí conmigo. Dime, no es el celular, no. Es la libreta. Espera. No, pero te mando de Fernelli. Fernelli, ¿por qué? Fernelli, ¿qué la tiene? Yo creo que sigue. Es el peor de allá. Fernelli, yo te digo algo. Los secretos de Kenny se venden caro. Así que tú puedes hacer un banco. No, señores. Miren, dejen el relajo. Mientras tanto, ¿de qué tú quieres hablar, Wanderly? Porque ayer me comuniqué rápidamente con Gabriela de Sangles. Ella después fue que pudo ver el, ¿cómo se llama? El mensaje, Dios mío. El mensaje con relación a, porque se publicó que ella estuvo en una vista conciliatoria y la fiscalía, ella me comentaba que continúa con su investigación por consejo de sus abogados. Dice, no puedo revelar información sobre el caso. La fiscalía, dice ella, ha sido diligente y se ha manejado muy bien. Ella dice, estar muy agradecida por eso y estoy agotando el debido proceso y eso toma su tiempo. Eso fue lo que Gabriela de Sangles, después que se terminara el programa, muy amablemente cuando vio el mensaje me pidió disculpas y entonces ese fue el texto que me escribió y que hoy podía compartir con toda nuestra audiencia de la fórmula rata. Algo importante, Kenny, sobre ese asunto es que queda totalmente aclarado y ya Gabriela en su momento lo había dicho porque mucha gente entendía que Martínez Brito era el abogado de ella y Martínez Brito no es el representante legal de ella. Entre las personas que forman parte de los abogados que estarán al frente de toda esta situación legal de Gabriela, se encuentra el señor Ángel Canó junto a otra batería de, diríamos, de abogados. Porque quiero que se haga la aclaración o recargar un poquito en la aclaración porque mucha gente dice que los dos amigos se van a enfrentar refiriéndose a Emilio López y a Martínez Brito. Entonces queda la aclaración ahí que Martínez Brito no es el abogado de Gabi de Sangles. Él en un momento fungió como asesor de ella y como su amigo con quien tiene una gran amistad y todos están claros de eso, pero legalmente él no es su representante en estos momentos con su situación o esta demanda por difamación que tiene contra la señora Tamara Martínez. Que cabe recordar que ayer ellos no llegaron a un acuerdo en esta conciliación o en esta primera vista para conciliación y que decidieron entonces las partes irse hasta un juicio. Entendí que lo mejor en este caso era llegar a una conciliación porque puesto que el comentario que hizo Tamara Martínez, no creo, quizás me equivoco, que tenga como comprobar porque ella dijo algo muy íntimo de Gabi de Sangles en su momento. Entonces no sé cuáles argumentos ella tiene o qué evidencias ella tiene para después probar en un tribunal que efectivamente Gabi de Sangles hizo lo que Gabi de Sangles hizo lo que ella dijo en Radio Nacional. Entonces yo creo que por ahí quedó el asunto. Dice por aquí Miriam Núñez. Richard, mi amor, están diciendo que Tamara no mencionó el nombre de Gabi y ella sí lo mencionó y ella dijo un saludo a mi amiga Gabi. Ah, ok, están los muchachos. Exactamente, están como citando. Citando lo que pasó ese día. Bueno, sí, vamos a ver, Tamara, a pesar de que ella es loca, ella sabe hasta dónde puede llegar porque independientemente de que Tamara tenga ciertas situaciones en la vida, ella es una mujer muy inteligente, una mujer muy letrada y muy leída. Obviamente tiene a su esposo ahí, bueno, a su expareja, que yo no sé lo que son al final, si son, siguen, si no siguen, pero son otros 500, que es Emilio López y quien funge como su abogado. Pero ellos regresaron, no, yo en un momento no lo vi, no lo vimos junto. Lo vimos junto en el lanzamiento, por ejemplo, de la rueda de prensa para dar a conocer los del bloque cuando Luis ni lanzaba este programa. Sí, estaban juntos. Se amoresta sólido. Obviamente yo nunca he creído en esa separación de ellos, que conste. ¿Ni cuando él estaba preso? No, yo nunca he creído en esa separación. Ella lo defendía. Pero esos son otros 500, amiga. Mientras tanto, yo creo que si ella no llegó a un acuerdo, porque al final lo que tengo entendido que Gaby estaba pidiendo es que se retractara. Y si ella entiende de que no se va a retractar, es porque ella está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias, no importa cómo ni cómo. O sea, porque ya no hay marcha atrás. La conciliación es para eso. Ahora bien, se van ahí a unos procesos judiciales, agotadores, burocráticos, canzones larguísimos, que vamos a ver entonces en qué va a desencadenar este tipo de cosas. Yo no le doy mucha larga a eso. Desde el punto de vista, por lo que conozco, tú sabes, yo siento que eso en algún momento se va a caer, porque ellos se van a jartar de tanto incidentar las cosas, de tanto quizás posponerla, de tanto quizás como que estar acudiendo a tribunales. Yo sí le dije a Gaby, si en algún momento tú vas a comenzar con un relajo, ya quito, ya pongo, entonces no te pongan esto. Dale para allá si tú tienes, si tú tienes, ¿cómo se llama eso? Las fuerzas y las ganas de llegar hasta las últimas consecuencias. Así es. Es lo correcto. Y ella expresó que sí, que esa era su intención, llegar hasta las últimas consecuencias, desde que se dio esta primera situación. E incluso, no sé si ustedes recuerdan que Tamara, en el programa de Jessica Pereira, en el programa de Fernando, no sé si todavía está, ella dijo como que se había llegado a un acuerdo y después la misma Gaby desmentió esta información. Sí, porque Tamara habló antes de tiempo. Estaba trabajando. Pero como que las cosas no se habían dado en ese momento. Entonces yo entiendo que si Tamara en ese momento estaba de acuerdo quizás a conciliar, a descerrar este capítulo, ahora abrir algo tan, nosotros que sabemos y hemos estado involucrados en ese tipo de procesos con varios colegas, sabemos que es algo que puede durar años y ellos van a pasar años acudiendo a tribunales en algo que se puede solucionar firmando una conciliación, quizás pidiendo una disculpa pública. Esa es la que quería Gaby. Entonces ya, no entiendo como todo este show. Ahora hay que ver, como dije, las evidencias que tiene Tamara que asegura que ella puede quizás salir y airosa de la situación judicial. Pero ¿y qué ella puede ganar en el fondo con eso? Si hubiese tenido las evidencias lo hubiese mostrado hace rato. Digo, yo no sé, porque a lo que se refirió en ese momento que nosotros por respeto a Gaby, por respeto al público y por respeto también a nosotros no vamos a hacer eco ni no vamos a volver a repetir. Son cosas muy, muy delicadas y aparte de eso como muy, muy graves. Muy, muy, muy fuertes. Muy fuertes. También. Que yo creo que al final eso no tiene que ver nada con el entretenimiento ni tiene que ver nada con, con... Ay, no sé. Mira, en el chat está Ramón Hernández, Rick de Dechava, Dariana, Jenny, La Diva, Jesús. Un placer, chicos. Jocelyn Díaz, que dicen, bueno, pero máximo fue que Tamara fue el colchón. Es decir, no le están dando la razón a Tamara, sino de que a nivel general, por la conversación que tienen todos en el chat, es justamente de que todas deben de bajarle como a ese tipo de cuestionamientos, de situaciones... De asedio. De asedio. Y todo el chat ahí, ellos conversando, yo en lo que ustedes hablaban y leyéndolos, tienen mucha razón. Y uno de los que es verdad, no quiere que ese tipo de situaciones, porque para mucha gente, bueno, es view, es contenido, pero es agotador, un proceso judicial es muy agotador, de que yo entiendo, de manera muy personal, que aquí hay gente que hay que darle lecciones, estoy totalmente de acuerdo. Hay gente que hay que poner un stop, porque hay gente muy, muy, muy ligera en querer denigrar, maltratar, y como exactamente... La gente dirá, déjame hacer lo que me dé mi barrio. Exactamente. Y lo digo por una serie de personajes que me decía mi mamá el otro día, hay gente, mi hija, que mira el tiempo, esas gente no mueren en su cama. Pero exactamente. Mi madre, que es muy escueta, me decía mi mamá por algo que yo le comentaba, y mi mamá me dice, mira, mi hija, mi mamá siempre como que, todo déjaselo a Dios, pero mi mamá dice, acuérdate que hay gente que no muere en su cama. Esa factura que ni se paga aquí. Esa factura se... Es, mira, tal cual, digo, mamá. Es muy restaurante. De verdad. Increíble. Sí, después tuve gente pasándole cosas, y tú dices, ay, pero ¿y por qué le pasa a esos pobres infelices? Pero vete a ver lo que esa persona sembró en su pasado. Mira, respecto a eso, yo estoy de acuerdo que la persona que va a demandar a alguien realmente llegue hasta las últimas consecuencias, no por rencor, ni odio, ni nada de eso, sino porque hay que marcar un precedente. Cada vez en los casos que han pasado, vemos que se cae, eso que le dice a los próximos, que eso no prospera, y que pueden decir y difamar a quien quiera, y al final, aunque inicien un proceso en su contra, van a terminar desistiendo. Entonces, yo entiendo que si usted decidió demandar a alguien, llegue hasta el final, que tenga por lo menos una consecuencia, pedir disculpas o lo que sea. Así es. Tenemos una llamadita por ahí. Buenas tardes. Bienvenido a la Fórmula Radio. ¿Qué hay? Buenas tardes. Saludos. Hoy es viernes. Yo soy el chispero, mi hermano. Gracias, chispero. Un beso para ti. Gracias. Igual para todos ustedes. Primero saludar, y quiero saludar a todos los padres, ya en este fin, antesala del Día de los Padres, a todos los padres que escuchan este programa, mis felicitaciones, especialmente al mío. Ay, muchas gracias. Amén, amén. En este país, todos los procesos de figuras se caen todos, siempre llegan a un acuerdo, nunca llegan a nada. Y lo que más a mí me vuelve la cabeza y digo, pero es verdad que hay que salir de este país rápido, porque este país es de loco. ¿Sabe lo que es? Que el abogado de Tamara es Emilio López. Ya tú sabes. Otra llamadita. Buenas tardes. Bienvenido a esta Top Latina 101.7, La Fórmula Radio contigo. Hola. Sí, muchacho. ¿Cómo están? Todo bien, querido. Cuéntame. Ramón de San Quinto. Hola, Ramón. Espero que estés bien. Estaba entrando bien. Estaba entrando bien. Tenía problemas, pero ya como que tiene más potencia. Estaba entrando bien. Gracias, Ramón, mi amor. Qué bueno. Cuéntame. Sí, mi amor, te escucho. Y los regalos de los padres, boletas, tienen que ayudar a uno. Sí, voy a tener que hablar con Albert para que se pongan las pilas. Sobíame, Ramón. Para que se pongan las pilas. Yo quisiera saber que, o sea, porque la voz de Ramón, yo lo asocio como con una persona ya adulta. Ramón, mándanos una foto por WhatsApp. Escríbenos al WhatsApp. Bueno, ya tú tienes el número ahí. Envíanos una foto diciendo, yo soy Ramón de San Cristóbal. Sí, que Ramón ha sido, es un oyente fiel. porque hay uno en YouTube y este es otro. Él es muy fiel a nosotros desde hace dos años, el día primero. La semana que viene estaremos arribando al segundo aniversario de la fórmula radio, mano. Dos años. Mi gente, mi dos niños, mi dos soportes. Dios mío, hay hora brava, ¿verdad? Dos años. Sí, dos años. Cumplimos el día primero. Así es, papá Dios, papá Dios. Así es. Bueno, es verdad que con lo de Gaby y lo de Tamara, yo estoy de acuerdo totalmente con Rayleigh, así que vamos a ver qué se determina. Mientras tanto, chicos, yo sé que este tema va a complacer mucho a Wanda Lizoriano. Tuviste, yo me imagino que tuviste el show de Primos Juventud. Sí, claro. A ver, cuéntanos. Bueno, yo creo que hay muchas cosas buenas que hablar, aunque hay algunas que no son tan bonitas. Pero creo que es oportuno decir que Prince Roy ganó en la categoría El Único Dominicano y ganó como mejor, déjame buscar aquí, mejor álbum tropical en Premio Juventud. Ganó Prince Roy, donde estaba compitiendo con Juan Luis Guerra y Carlos Vive, entre otros. También destacar la participación de los dominicanos. Este fue el dolor más grande para mí. El número... Bueno, por lo menos lo ganó un dominicano, aunque hay premios que se desacreditan. Gracias. Entonces, creo que también hay que destacar la participación de Nati Natasha, espectacular. Viva Nati. Viva mi amor. Viva, bella, espectacular, o sea, se escuchó cantando real. Sí, estaba cantando en vivo y lo que, una de las cosas que más me gustó con el sentimiento, ella transmitió en su performance, ella transmitió con todo, pantalla, imágenes, su figura, con la calma y la emoción que transmitía con la canción. De verdad que yo dije, wow, muchas felicidades. Yo no sé si ustedes lo habían visto, pero yo no sabía que ella iba a tener una participación. Sí, sí, se había anunciado. sí. Sí, Porque entre las, no el mismo día del premio, sino como entre las promociones que se hacen. Sí, sí, premio. Nunca, 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 nunca vi que ella iba a tener una participación artística. Esto se dio a conocer prácticamente en los últimos días e incluso en un momento Rafi Pina subió como un pequeño videíto installando. De los ensayos. Installando con Nati Natasha. Qué bueno, Nati se lo merece. no, de verdad, espectacular. La canción, esa fue la canción que le escribió a Rafi. No, Romeo Santos. Sí, por eso, no, que digo yo que fue dedicada para él porque en las imágenes salían fotos de Rafi Pina. Y yo dije, wow, ella de verdad que está súper enamorada de su marido. Muy bien. Qué cool. Y, pero lo que más me gustó de ella fue que ella transmitió ese sentimiento a través de las canciones, de cada palabra, todo el conjunto, las luces, la combinación de su vestuario con lo que tenía. No, 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 no. De verdad que para mí fue, aunque era una canción romántica, para mí, para Kenny Valdés, fue uno de los mejores performance de la noche de ayer de Premios Juventud donde Lele Pons fue para mí la conductora central de la premiación. Sí, en este caso ella tuvo mucha participación, los presentadores ya habíamos hablado que estaba Lele, que fue como que la principal y que en muchos casos le tocaba a la otra chica, Alejandra, le tocó en varios casos ella ser como la principal y estaba Clarisa Molina que de verdad esos vestidos se la comió qué bella la maestra Yanina. Sí, Yanina, varios de los vestidos eran de ella. Estaba bella esa niña. Espectacular, eso hizo más de seis cambios, creo. A mí el que me mató fue el verdecito cortito. ¿De quién hablan? De Clarisa. De Clarisa. Y el que ella entró a la alfombra que era de la maestra también estaba espectacular, o sea, bellísima. Una gran perecha la niña. Sí, ella tiene un cuerpazo. Eso sí, otra cosa, tiene un cuerpazo y la ropa que llevó iba como acorde a la premiación juvenil pero elegante, muy bella. Estaban ahí y fue una presentación muy bonita también. La oportunidad que se le dio por primera vez a Jenny Blanco y a Moisés Alcé fue en la presentación, lo adelantaba aquí Moisés Palbuena, que era para presentar a DJ Adoni, Darell y Prince Roy en este pequeño momento que tuvieron la oportunidad. Era la primera vez para ambos y creo que era un momento importante. Y también es bueno destacar porque son dominicanos y están logrando oportunidad en el extranjero. Claro. Vi a varios de los urbanos también dominicanos. pero completa, completa, por ejemplo, no sé, discúlpame amiga, no sé si la escuché, pero que la presentación de Adoni estuvo, diríamos, presentada por la redundancia por Moisés, por Clarisa y por Jenny. Esta parte le decía que ellos fueron justamente, que Moisés Palbuena ayer como que adelantaba un poquito, que era justamente a presentarlo a Daryl, Prince Roy y a DJ Adoni. Una presentación también muy energética, la gente como que estaba muy animada cuando estaban ellos en el escenario. Es la primera vez que esta canción sale en vivo. Cuando salió esta canción, ustedes recuerdan toda la controversia que vino con la misma, que no salió, que no se promocionó de la forma indicada por toda la situación que envolvió Adoni. Adoni. Y que él había anunciado de que no iba a salir. Creo que él lo había dicho que no iba a salir. Correcto. canción que yo no estoy seguro si pertenece al álbum de Prince Royce. O sea, tú no podías anunciar que no iba a salir cuando la canción es del álbum de Prince Royce, creo, y que ese álbum estaba listo. Quizás no la iban a lanzar en ese momento y quizás no la iban a hacer la promoción, pero ya han pasado un par de meses y es justo de que se haga. Además, son dos gente, en el caso de Prince Royce, es muy querido y Adoni, independientemente de que me guste o no me guste, está en un gran momento. O sea, y no iban a dejar de pasar por alto lo que es esta canción y qué bueno, junto con Darell, que es puertorriqueño, hacer esta canción y llevarla hasta los premios de juventud es un palo. Y Darell que dio un palo hace unos meses con una canción que se posicionó como una de las... Claro, tuvimos la oportunidad de conversar con él acá en Santo Domingo y justamente no había adelantado que tenía ciertas cositas por ahí y qué bueno, que lo hizo con dos dominicanos, no con uno, con dos dominicanos. También vi y que me encanta porque yo apuesto mucho al merengue fue la participación de Fariana. ¿Es Fariana? Farina. Farina. No, ella se cambió el nombre. Ahora es Fariana. ¿Es Fariana? Sí, sí. ¿Es Fariana? ¿Cómo sabía eso? Dios mío, pero hasta la cuanta hay con ella. Ella quiso renacer y renació con este merengue. De Farina a Fariana. Malísimo. Yo no sé cómo a ella ya se le ocurre que me haces el nombre de Fariana. Bueno, yo siempre le voy a decir Farina. Bueno, ella explicó... Pues acostúmbrate, Morea, decirle Fariana. Ella explicó que siempre quiso tener un nombre artístico que Fariana es su nombre de pila y que entonces ella en este renacer quiso ponerse Fariana y lo hizo con esta canción. Ella está renaciendo ¿con qué? ¿Hasta con el equipo de trabajo? Al parecer. Aparentemente. Lo quiso hacer con esta canción junto a Oro Sólido que fue espectacular también la presentación. Yo creo que uno de los momentos que la gente más se disfrutó fue cuando ellos salieron al escenario. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice que el merengue para mí no es una cosa del otro mundo pero yo creo que los toques que tanto le dan a Oro Sólido como ella como ella con su voz sobre todo porque como el timbre de voz de ella como ella canta o rapea es como muy particular y yo creo que la única gente que lo puede hacer es ella en ese tono en ese timbre entonces como que ella le desea ese caché y el merengue está bien hecho está muy bueno yo creo que para seguir hablando ahí mismo hay varios momentos no sé me sorprendió me sorprendió que DJ Adoni esté generando tanta atención a nivel internacional vi varias entrevistas todo el mundo como que quiere hablar con DJ Adoni y entiendo también que al parecer como una estrategia de marketing le ha funcionado muy bien el tema ahora de que su esposa está siempre con él que se acaricen y se descan en cada uno de los lugares dice la monja que farina es harina en italiano Kenny pero para la monja a monja los nombres los nombres no se traducen porque si no tuviéramos un problema y serio Michael de Miguel Richard que te digo Ricardo Ricardo y seguimos así por ahí va pero yo me refiero como a nombre porque eso eso fue doña Ana Carolina de loca porque dime una vez se puso ella Ana Carolina Caslo traduciendo el apellido el apellido Caslo Castillo en inglés ella se puso Caslo yo morí Caslo se pasó se pasó después parece que se lo dijeron Ana eso no se hace porque tú te imaginas cuando Lisa Rice o sea Colin Power no por favor es muy ridículo eso entonces por ahí gracias a Dios gracias a Dios porque no me imagino en ese apellido ahora para este nombre ahora para Farina Farian Harina sería como muchas cosas Farina entre comillas Harina Harina no sé pero Farina a mí no me gusta te estoy honesto para mí va a ser muy difícil acostumbrarme a decirle el nombre por eso es muy difícil cuando un artista como que cambia su nombre artístico porque inclusive Kanye West en un momento lo intentó Ye ahora él se llama Ye se llama Ye entonces pero la gente le sigue llamando Kanye West totalmente o sea va a ser muy difícil como que después es como Jennifer Lopes que se puso JLo y ahora ya no o la diva ella sabe la diva del bronze intentaron mucho con la diva del bronze y sin embargo es JLo 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 y así se quedó JLo pero por lo menos es como su abreviatura sí pero lo que te digo es que cuando insisten porque hubo un momento donde ella decía no la diva del bronze y que querían insistir lamentablemente y ahí mismo sacó el perfume con JLo que es la abreviatura de su nombre ya incluso tú ves que los gringos te dicen Jennifer Lopes pero dice JLo pero ya la gente sabe cuando te pues es que la diva del bronze la diva del bronze no no le salió no le salió y desde una de sus primeras películas ella intentaba el tema de la diva de la diva Kenny no sé si tú quieres pasar a las cosas no tan bonitas de premios juventud porque hay mucho mucho que hablar de esos premios internacionales porque dieron como que comidilla para para los dominicanos tú le vas a dar más vitilla a los premios pero Kenny pero es un tema es un tema con cuál de todos venimos con Alexandra MVP ah entonces pues vamos a la pausa exacto para darle la tijera a esto es para eso es que es largo amiga es por eso porque es largo porque he visto que mucha gente ha posteado tiene varias temporadas exacto entonces vámonos a la primera pausa comercial recuerden que estamos a través de la 97.5 para Santiago y Samaná y toda esa parte ahí y por supuesto seguimos en este Día Top Latina 101.7 así que quédese con nosotros porque somos la fórmula radio y como Wanda Lee no es baúl de nadie ella viene con más chismes con más corrientes ay ya le he tocado este viernes Dios mío no lo hagas no cambies el día en solo minutos seguimos con la fórmula radio